60 años es el tiempo que les tomó a los cazadores de nazis ubicar a Ivo Roinitza, oficial croata, otro que dijo que sólo cumplía órdenes, quien era uno de los principales supervisores de la deportación de judíos y serbios de Croacia. Días pasados un canal de TV de Argentina lo saca a la luz. Este es, según parece, el último nazi que todavía vive en aquel país. Se lo acusa de haber provocado incitación a la danza. A pesar de negarlo, estos documentos muestran qué ordenó hacer entonces el croata de 91 años en la ciudad de Dubrovnik, en Croacia, en 1941, como autoridad de los Taji, una organización fascista que actuaba al servicio de los nazis. Se prohíbe a todos los judíos y serbios libre movimiento por las calles. El oficial que operó para las SS y la Gestapo restringió el movimiento de las personas. Mentirle a la gente, serbia y judía, de que los va a ayudar a atrasarse a Italia. Entonces, con ese cuento, los metía en un barco sin saber qué pasó con ellos. Una ola de criminales nazis se refugió en América del Sur luego de la guerra. Algunos llegaron con la protección del presidente Juan Perón a Argentina, a la ciudad de Bariloche. Otros, como Roinitza, prefirieron Buenos Aires. El criminal croata quizá se preocupó de una venganza, pero no se escondió de verdad. Construyó una casa de estilo europeo clásico a solo 300 metros de la residencia presidencial en los suburbios de la capital. Pero Roinitza se equivoca. Las cuentas no están saldadas. Los cazadores de nazis del centro Wiesenthal que estuvieron detrás suyo por muchos años esperan que Serbia se rinda a las presiones y solicite su extradición a Argentina. Quizás entonces quien estuvo a cargo de las matanzas de Dubrovnik descubra que no puede lavar las manchas de su pasado.